Cientos de miles de admiradores de Madonna se tomaron Río de Janeiro para el concierto gratuito que la cantante estadounidense ofrecerá en la playa de Copacabana y que con un público calculado de 1,5 millones de personas será el mayor en sus 40 años de carrera. El concierto, histórico tanto para Madonna como para esta ciudad brasileña, genera enormes expectativas tanto para los admiradores de la cantante como para la economía del Río de Janeiro. Desde que Madonna desembarcó en Río, miles de admiradores se aglomeraron en las puertas del Hotel Copacabana Palace, donde se hospeda la cantante y que se ubica frente al gigantesco escenario de 812 metros cuadrados montado para el espectáculo. Es la gran finale. Madonna merecía esta fiesta y los brasileños merecíamos esta fiesta. Es muy significativo que ella concluya su gira aquí con un concierto gratuito. El concierto, con el que la reina del pop pondrá fin a la gira de conmemoración de sus 40 años de carrera, Celebration Tour, será el único de la cantante de 65 años en Sudamérica, por lo que ha atraído a numerosos turistas de países vecinos ansiosos por escucharla a interpretar algunos clásicos. La demanda por boletos de autobús entre Sao Paulo y Río de Janeiro obligó a las empresas a elevar un 55% su oferta hasta 320 viajes en los dos días previos al concierto y las aerolíneas también aumentaron los vuelos principalmente de otras ciudades brasileñas, pero también de Buenos Aires y Santiago.